Después de mucho tiempo, mi esposo y yo nos dimos cuenta, en unas relaciones sexuales, de que él no eyaculaba. Eso pasó después de un tiempo. Ahora mismo él tiene 54 años y estamos preocupados. Pero que no eyaculaba, ¿cómo? No expulsaba semen, será, Ramón. Eso es lo que me imagino. ¿Por qué? Y eyaculaba rápido, dice ella ahora. O sea, él eyaculaba rápido y ahora no eyacula. No expulsa semen. Pero tiene el orgasmo, porque eso hay que preguntarlo. Porque miren qué es lo que pasa. El orgasmo en el hombre se da con dos elementos. El orgasmo, propiamente dicho, que es esa remenión de todos esos músculos que hacen que los hombres, en términos populares, coja ese gusto que coge cuando está teniendo ese orgasmo. Y junto con eso viene la eyaculación, que es la emisión, la expulsión de ese semen por la uretra. Esas dos cosas pasan juntas. O sea, lo que da placer no es la eyaculación, sino el orgasmo, propiamente dicho. Entonces hay algunos hombres que por alguna razón tienen el orgasmo, pero no expulsan semen. Y entonces en ese caso sería bueno que se haga un chequeo urológico, porque hay algo que se llama eyaculación retrógrada, que el hombre en vez de expulsar semen hacia afuera, lo que hace es que lo tira hacia adentro. Y entonces puede haber alguna situación fisiológica ahí en el área de los genitales, que solamente haciendo una revisión urológica y exámenes de diagnósticos que tienen que ver con imágenes, podríamos saber si eso es lo que está pasando. Si no es eso lo que está pasando, entonces tenemos que ver ya a nivel de terapia sexual, hacer una evaluación para ver qué ocurre respecto a eso, si está teniendo o no está teniendo un orgasmo. Y si de eyaculación precoz, entonces por alguna razón pasó a una eyaculación retardada. Pero en el caso de él, sería bueno que empiece por urología, a ver si es una eyaculación retrógrada lo que está teniendo.